El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este martes que para finales de julio de este año, todos los estadounidenses que lo deseen se podrán vacunar, promesa que ha acompañado, con otra de 600 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus para esa misma fecha. Por otra parte, Biden también ha anunciado que ha invocado la Ley de Defensa Nacional con el objetivo de aumentar la fabricación de vacunas contra el COVID-19. Durante un evento organizado por la CNN, Biden ha hecho referencia al anuncio que emitió la semana pasada el Gobierno, en el que detallaban que tanto Pfizer como Moderna se habían comprometido a entregar 300 millones de vacunas, cada una para finales de julio, lo que permitiría vacunar a todos los adultos estadounidenses. En ese sentido, el presidente ha explicado que han conseguido que se adelantaran en el tiempo de entregar porque utilizamos la Ley de Defensa Nacional para poder ayudar a la parte de fabricación para conseguir más equipos, según ha dicho Biden. Por otra parte, según apuntan los medios estadounidenses, el presidente se referiría a la Ley de Producción de Defensa, un marco legislativo que permite a la Administración nacionalizar la producción comercial en casos de emergencia.